Este sector es auspiciado por Free Cariel Sabor tradicional Haz tu vida más sabrosa Más consejos a esta hora de la mañana Es mi parte favorita Hora de hablar de sabrosa Hay una frase popular que dice Donde come dos, come tres Pero desde que cocino con aceite sabrosa Donde comen tres, comen cuatro Donde comen cuatro, comen ocho Y donde hay sabrosa, comen todos Porque además de darle mejor sabor a mis comidas Sabrosa es el aceite que más rinde Y usted, haz tu vida más sabrosa O sea, haga su vida más sabrosa Y para eso voy a llevar el aceite sabrosa Para quien va a cocinar hoy Lo vi, no lo podía creer Pero bueno, ya Ojos que no ven, corazón que no sienten Ahora lo siento porque lo estoy viendo con mis ojos Sabrosa para usted, Fernando Hola, Vale, muchas gracias Te voy a decir algo Nuestro chef Juama está malito Así que fue a descansar Y me dicen, Fer, hay que cocinar Aliós y no me animo Imagínate utilizar acá el lugar de Juan Manuel Pero cuando me dijeron que era con aceite sabrosa Dije, todo es más fácil Así que metámosle pues, ¿no? Porque entre chale y no chale Es mejor chale Señora, atención Porque si usted me permite en este momento Me acompaña Y me sabe perdonar además Porque no sé cómo irá a salir esto Espero que bien Eso le iba a pedir que me ponga eso, por favor Quiero contarle que hoy vamos a hacer Un pastel de carne Atención Pastel de carne lleno de sabrosura Así he decidido bautizar este plato Que vamos a hacer ahora Hay un pastel para que le haga cinturita Vos decís que me hace Yo no es un poquito grande, lo veo Ya Aquí me lo amarra atrás, por favor Quiero que vamos a revisar en este momento Los ingredientes que vamos a utilizar En primer lugar Obviamente para hacer un pastel de carne Se necesita carne, ¿no ven? Entonces acá está la carnecita, carne molida Vamos a utilizar un cuarto de carne molida Carne molida Ni de primera, ni de segunda, ni de tercera Carne molida en realidad, ¿ya? De ahí vamos a utilizar comino, señoras y señores Este comino que usted pilla ahí en la venta Es el ¿No ve? De ahí vamos a utilizar salsa soya Que la tenemos acá Tal cual usted la conoce Salsita soya, deliciosa Huevo también Para este pastel de carne lleno de sabrosura Vamos a utilizar tocino también Que lo tengo cortadito En runoa, ¿ya? Ah, no, runoa Runoa Eso, en runoa Y perejil Que no lo he cortado todavía Porque como soy yo el chef Hoy voy a mandar a que me lo corten ¿Me entiendes? Ah, ¿quién no se lo va a cortar? Usted Más bien no hay licuadora Le digo en esta receta Y tenemos papa Tenemos papa Que la papa la vamos a cocer Ya estoy preparando ahí Y por supuesto queso también ¿De queso? Queso normal criollo, ¿ya? Y usted no puede hacer un pastel de choclo rico Si no es con De carne Eso, de carne Si no es con aceite sabroso El ingrediente principal Comenzamos rapidito Valentino, usted me agarra el micrófono Por favor Acompáñeme, sígame, sí Bueno, la papa Que es lo primero Vamos a poner unas tres papitas a hervir Ya, que está acá nuestra Nuestra este ¿Cómo se llama esto? Olla Nuestra olla Eso Ahí la estamos poniendo para que empiece a hervir Sin miedo, ¿eh? No vaya a tener miedo Yo nomás tengo un poquito Usted no De ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar Quiero Mientras sabe qué Vamos a ir haciendo el queso para lo último Lo vamos a dejar Ay, qué rico La carne molida La vamos a ir poniendo acá Para empezar a mezclar Y a sazonarla Porque es importante, Valentina Antes de poner esto a cocinarlo Que se vayan Mezclando los aromas Mezclando los sabores Que esto vaya adquiriendo una consistencia Que en el horno O en el sartén Donde vamos a... Me llamó un chef Antes que todo el tiempo era... ¿En serio? Bueno, esto Los sabores tienen que mezclarse, ¿eh? Vamos mostrando acá nuestra carnecita Y le vamos a empezar a sazonar Con el comino Y si me puede conseguir un poquito de sal No sabe cómo Le agradecería Pero espérese un ratito Ahora la voy a ir a buscar ¿Qué está poniendo? No, 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 no tan... Ay, perdón, perdón ¿Usted está cocinando o yo? Bueno Pero me di cuenta rápido No Dije perdón rápido Estamos poniendo Bien Ya, muy bien Bueno, vamos No le vamos a poner mucha sal Porque el queso criollo tiene ya su sal No, por eso Es por la salsa soya También, ¿no? Y por la sal del queso Aquí vamos mezclando, mire ¿No? Vamos mezclando el comino Mira cómo está quedando nuestra carnecita Para pedir a ver a nuestra productora Aquí dando las indicaciones Pero... ¿No? Bueno A usted le gusta cocinar también Sí, me gusta Ya tengo micrófono de... Ya ¡Oh, magia! Ahora sí busco la sal para usted ¿Dónde estará la sal? Bueno, mientras yo estoy haciendo La mezcla de la carne con el comino Vale, me va a pasar un poquito La salsa soya La salsa soya, exactamente A ver La salsa soya Y la salsita Pásenme un poquito Para ponerle unas dos cucharadas Ya está Bueno, ya sabe que está en el salado No le vaya a poner mucha salsa soya No sé yo Porque el salsa soya tiene un sabor Bien fuerte ¿No? Entonces la idea no es que esto sepa A salsa soya Sino que sepa a carnecita No es más con ese toquecito Bueno Están muy lejos las cosas Vamos a poner los huevos acá Que yo creo que le vamos a poner dos Vamos a intentar a ver Qué sale con dos Ahí está Un huevo Y le ponemos otro huevo ¿No? Eso Vamos con la musiquita Porque con música sale todo más rico y más bonito Esta es la sal Esperá, lo dejís el huevo Está un poquito Ya Ahí está Fernando Esperá que se me cayó una cáscara acá Y vamos a sacarla ahí Es con la cuchara Yo me lavé las manos Tranquilo usted Un poquito de sal Un poquito de sal Eso Ya basta Ahora Esperá, espera Hay otra cáscara ahí Ya No importa Ay, no importa Vale, vale Me va limpiando por favor eso Ya Por favor Valita hermosa Bella reina, princesa Vamos mezclando todo esto Convención Usted no se preocupe si esto no tiene buena cara al principio ¿Cómo se? No puedo limpiar porque aquí está el basurero Ya Así que muévase por favor Usted no se preocupe, le decía, si no ve que esto tiene buena cara al principio ¿Sabes qué hace Valita? Con cuidadito, ya ¿Sabes qué hace? El queso, si querés, va a andar cortándomelo ¿Te parece? Ya Bueno, mezclamos todo esto que ya tiene que estar sazonado Tiene que lo corte el queso Cortámelo en rodajitas largas No se puede Ah, ya ¿No ves? En rodajas largas Las rodajas son así En lonjas Es Ya Bueno, una vez ya está mezclado No sé si podemos ir con la cámara 6 por favor de arriba ¿Qué? Ni ve que chef Usted nunca va a ver Para que usted vea cómo está quedando Mire, mire la mezcla fantástica que hemos hecho Esta mezcla se supone que tiene que quedar así como la está viendo Ahora, si se le hacen grumitos de carne Ni modo Usted los deshace No, 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 hay que deshacerlo ¿Ya? Listo Ahí está, ahí me picó la nariz Ya Se está arrancando la nariz Ahora Présteme un segundo que me voy a lavar la mano porque necesito usar la cocina Con bristar Ahí está Ahí está Con bristar, señores, porque si no, no sale la suciedad Bien ¿Dónde está mi trapo? Bien Atención, ¿cómo cortar un queso? Sí, cómo cortar queso con su pelo Eso Ya Ahora, vamos a prender nuestra cocinita Recuerde que las papas se están cocinando, ¿verdad? Entonces aquí prendemos y ponemos ahí Este es el cuchillo del pan, después me critican, voy a cambiar Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá ponemos un chorritito de aceite Aceite sabrosa, recuerde Si no es aceite sabrosa, mejor ni cocine Porque le va a salir feo, directamente Ahí está Miren Ahí ponemos un chorritito Bueno Mientras estemos avanzando, nosotros vamos a proceder ahora a cortar el perejil también Que queda así chiquito, chiquito El queso Y esto va a haber después para qué lo vamos a utilizar Mientras seguimos nosotros avanzando en nuestra cocina magnífica Seguimos con más en el programa Creo que Nicole tiene algo importante que nos contarnos Dígame, por favor, que voy a necesitar para cuando nos toque emplatar esto ¿Cómo anda, Nicolita? ¿Le cuento lo que he hecho hasta el momento? Perfecto Bueno, ¿qué hice? La carne, como usted vio, que la tenía ya sazonada con comino Le puse huevito también Qué rico, sí Le puse sal, ¿no? Y le puse salsa soya Le aumenté el tocino Entonces estoy tratando de que todo esto absorba los aromas y se mezclen, ¿verdad? Y además sea una cocción uniforme e integral Espectacular Después de esto, paralelo, siguen cociendo mis papas Que la verdad, no sé si van a estar Porque tan dura todavía Pero Pero bueno, esperemos que sí Sí, lleguemos a la hora Exacto No dependemos de la papa acá, ¿ya? Dependemos del queso en realidad Ya El queso lo estoy fritando para darle un poquito de consistencia blanda Perfecto ¿Ya? Muy bien Y voy a tratar acá Ahora, ¿qué necesito de su parte y de su colaboración? Aparte de mi salsa Cris Las salsas Estaría necesitando que me vaya cortando un poquito el perejil Yo colaboro con las salsas Ah, no, no Las salsas ya están... Es como hecha en casa Son nuestras bolivianas, friollas, las trae salsas Cris Entonces ya están aquí hechas La perdono Este es mi aporte La perdono solamente porque me trae la mejor salsa del país Voy a ver quién me puede picar el perejil Le voy a ayudar, le voy a ayudar Claro que si la ayudo, la ayudo Ahora, vamos mezclando esto Recuerde que tiene un chorritito de aceite Y tiene que ser aceite sabrosa porque si no, no sirve Este... Y de esa forma esto se va cocinando un poquito Porque usted sabe que el tocino tiene que estar bien... Bien frito, digamos, para poderlo comer Si no te puede hacer daño ¿No? Entonces ahí dejamos que esto se vaya cocinando solito ¿Verdad? Ahora, cuando el queso ya está así derretidito Miren como lo vamos a sacar Por favor, si pueden enfocarme Miren, casi por derretirse se va a caer Ahí está Casi se me cae Cuando el queso está así Más o menos sabe usted, ¿no? Pero por favor Este... Vamos poniéndolo acá ¿Verdad? Este me... Se me fue Hay que ponerlo en este lado Está derretidito, delicioso, blandito A este le falta un poquito más Bueno, mientras nosotros estamos haciendo todo esto Y proponemos una pausa Esto es fácil de hacer Y va a quedar riquísimo Hágame caso Aquí miren lo que me pidió Un poquito más chico sería, ¿no? Ya, por favor, le pido Pausa Venimos enseguida, señores Ya, pausa, lo hago Ya volvemos Son las dos y pico En la radio Tu son favorito Este sector fue auspiciado por Free Cariel Sabor tradicional Haz tu vida más sabrosa Que sigan las fiestas, señoras y señores Vengan, Valentina Nicole en este momento Porque casi terminando el programa Quiero terminar Mostrándole una técnica espectacular Obviamente con salsa gris Voy a decorar mi platito Que ya está totalmente listo Espérenme un segundo Miren ¿Qué hacemos acá? Atención cámara, por favor Ponemos un poquito de salsa aquí Un poquito nomás Un poquito de salsa aquí Otro poquito acá Y otro poquito acá Ahora, ¿qué hacemos con esto? Atención Esta es una técnica que la aprendí en Italia Miren Ahí Qué rica su preparación de hoy Gracias por acompañarnos Chau Santa Cruz Besos Nos vamos Esto quedó delicioso, te digo Feliz lunes Sonrías Sonríate todos Chau